Me voy con Priscila Cárdenas, 40 se casan a diario y 20 se divorcian en Sonora. Priscila, datos duros. 20.5 divorcios diarios hay en Sonora, de acuerdo a información proporcionada por el Poder Judicial del Estado. Entre los motivos más recurrentes por los que la gente se está divorciando, están la violencia intrafamiliar, la falta de dinero, el consumo excesivo de alcohol o drogas y bueno, el adulterio. A la hora de querer salvar el matrimonio, Luis Alberto, estamos viendo que en Sonora ya no son los hombres quienes luchan por esto, son las mujeres quienes buscan terapia y también las que acuden primero a buscar el abogado para finalizar el matrimonio. También ellas son las que están tomando la iniciativa de llevar toda la tramitología y bueno, tenemos en las cifras del Poder Judicial un incremento del 5% en la cifra de divorcios a comparación de años pasados. Estos datos proporcionados por la Secretaría de Gobierno señalan que en Sonora se casaron el año pasado 14,321 parejas. Esta cifra coincide con lo de datos que maneja Inegi, donde dice que hay en Sonora 39.62 uniones matrimoniales a diario y bueno, entre las edades recurrentes están las personas de entre 19 y 35 años, siendo Hermosillo y Cajeme los municipios donde más se casan y también donde más se divorcian. Sin embargo, Luis Alberto, checando los datos de las separaciones, hallamos que los divorcios aumentaron en el estado a partir de julio del año pasado. Esto se debe a que la Suprema Corte de la Nación estableció que ya no hay necesidad de que las parejas estén justificando los motivos por los cuales quieren separarse. Ya está el divorcio incausado. En el divorcio incausado, según me comenta el abogado Alexis Camacho Lugo, no existe una característica. Es decir, tú puedes llegar a decir que ya no quieres estar casado, ya no tienes que llevar pruebas como antes, ¿no? Que pedían algunos tipos de evidencias de adulterio, algún tipo de evidencia de que no había manutención, etc. En el divorcio incausado basta con que una persona llegue, solicite el divorcio para que se inicie el caso. En el año pasado, encontramos Luis Alberto, mediante los datos entregados por la Ley de Transparencia, que en el 2013 hubo 7.033 rupturas en Sonora, de los cuales poco más de 5.000 fueron divorcios necesarios y 1.687 fueron divorcios voluntarios. Sin embargo, ya para el 2015, ya parece notablemente que fueron 294 divorcios incausados, es decir, un incremento del 5% a comparación de los años anteriores. Checando también con el abogado, me señala que el perfil de las parejas son desde gente que tiene un año de casado, que incluso a él le toqué una vez una pareja que tenía una semana y media de casado, hasta matrimonios que después de durar 20, 30 años deciden separarse por iniciativa de las mujeres. Ya no se está dejando atrás el prejuicio aquel de que es mi marido, yo tengo que, ¿qué va a decir la sociedad, las señoras del café? Aquí ya las mujeres están tomando las riendas y bueno, afortunadamente se está viendo una cifra bastante alta, sobre todo en lo que comenta casos donde hay violencia intrafamiliar y lesiones pues graves, adulterio, problemas económicos y adicciones. Señalando también por qué incausado, esta terminología es nueva en el caso de los divorcios, incausado señala que ya no ocupas pedirle una causa a la gente, ¿no? Ya no ocupas que te especificen exactamente y estar luchando porque hagan válidos tus motivos por los cuales divorciarse. El abogado define, si la ley nos dice más bien que cualquiera se puede casar con quien quiera, pues no te pueden obligarte a mantenerte casado con quien no quieres. Entre los costos de divorcio, Luis Alberto, actualmente en divorcio voluntario se está manejando de 10 a 15 mil pesos, sin embargo, en los juicios que tardan de dos o tres años, la cifra puede ascender hasta 70 mil. También platicamos con el psiquiatra Fernando Jesús Pérez Beltrán, quien nos platica que entre las terapias que él brinda también hay terapias de pareja, donde también ha notado un incremento de mujeres que acuden a primero a querer solucionar el matrimonio, posteriormente acuden ya cuando toman la decisión de separarse y bueno, que sí es notable que tras años de casados, bastantes años, pues están viendo el final, ¿no? Ya no se están quedando calladas ni se están resignando. Y bueno, también conversamos con Esmeralda Cambustón, ella es coach de vida, quien asegura que los divorcios están dejándole a la gente consecuencias psicológicas. Ella dice que la ruptura de los padres, es decir, una persona que vivió el divorcio de sus padres es más susceptible a buscar el divorcio, ya que como ya supieron lo que se siente ese dolor, pues se sienten un poco más, pues ya saben lo que va a pasar. También señala Esmeralda que entre las causas recurrentes que ella ha detectado entre las personas a los que brinda pareja, es que no hay una seria responsabilidad del compromiso. Es decir, se están casando porque tienen ganas de casarse, sin embargo, no saben lo que conlleva un compromiso de ese tipo, un compromiso de por vida, por lo que se les hace fácil, ¿no? Dejar a un lado el compromiso que hicieron ante la ley o ante la iglesia y deciden seguir sus vías por separados. Y bueno, también Esmeralda señala, Luis Alberto, que la infidelidad también es motivo frecuente entre las terapias de pareja que ella da y señala un punto muy interesante, que la tecnología, las redes sociales sí están influyendo en las peleas matrimoniales, sí están influyendo en que la gente se haga mucho más desconfiada y bueno, dice que están afectando muchísimo, ¿no? Porque prácticamente dice que se están tomando muy en serio las parejas de cuántos likes le da fulanita a mi esposo. Entonces, esto sí se me hace bastante interesante, ¿no? Ella lo considera como inmadurez, sin embargo, al momento que trata con las parejas que le están platicando, es que fulanito le comentó y sutanita le dijo, así que aparentemente es un... ¿Cuáles son las mayores causas de divorcio? Infidelidad. ¿Sigue siendo qué más? Falta de dinero. ¿Qué porcentaje? No tengo porcentajes porque el Poder Judicial ya no me proporcionó porcentajes dado a la disposición de la Suprema Corte que ya existe el divorcio incausado. Mediante los datos recabados con el abogado, con el psiquiatra y con Esmeralda Cambustón, que es costo de vida, encontré que es infidelidad, falta de dinero, adicciones y violencia intrafamiliar. ¿De cuántos? ¿40 se divorcian a diario? ¿20 se... perdón, 40 se casan, 20 se divorcian. ¿39.5? Se ha mantenido la cifra, hace dos años hicimos un reportaje similar, la cifra se mantiene. Sin embargo, la cifra de divorcios... Oficialmente reconocida. Aumenta. La cifra de divorcios de a dos años para acá aumentó un 5% en Sonora y bueno, de acuerdo a los datos recabados por el Poder Judicial mediante la ley de transparencia, ellos señalan que hasta abril, hasta abril del presente año ya iban 298 divorcios incausados, es decir, se superó totalmente la cifra de divorcios incausados del año pasado. ¿A qué se refiere con incausados? Que no, la gente no justifica una causa, que basta con que digas que no quieres estar casado para que inicie el juicio. Y se disuelve. Y se disuelve, ya no ocupas llevar pruebas de infidelidad o pruebas de que no te dan dinero o pruebas de que te maltratan. Increíble, digo, es que aguas con eso, exacto, el compromiso, digo, porque vimos una sociedad que te enseñó, imagínate, te tenías que casar a los 20, si no te casabas a los 25, ya eras quedada como a los 30, ya cotorra, mucho prejuicio social al respecto, cuando las cosas del amor son diferentes al trabajo. Así es. Es decir, son cosas, y la sociedad te ha querido un casquetar, cosas de que tiene que llegarte el amor, si no te llegó a los 25, o los 28, 30, ya, oye, espérate, o sea, debemos aguas, aguas que pueden, por lo que dices que, oye, gente ya que se divorcia sin justificación, dice Esmeralda Camusón, gente sin compromiso, no le entienden qué, digo, ¿qué es el amor o qué es un buen matrimonio? No sé, digo, ya, a cada quien, no sé si hay alguien que tenga así esa calidad moral, para que diga, pero, pero sí los expertos pueden ayudarnos a dilucidar eso, o sea, ¿qué dicen, qué recomiendan? O a ver. Así es, precisamente, lo que mencionabas ahorita de los estereotipos, Luis Alberto, comentaba el abogado Alexis Camacho Lugo, que anteriormente, las señoras únicamente al detectar algún tipo de infidelidad por parte de su marido, al detectar algún tipo de maltrato, únicamente se separaban, sin que se enteraran el círculo social, ahorita ellas son las que están tomando la iniciativa de divorciarse, por lo que, entre los datos, pues hay cifras, ¿no?, de matrimonios que duraron 30, 40 años y que ahorita se están disolviendo, así como matrimonios que duraron un año y hasta una semana, hasta una semana, según comenta el abogado. Es el más corto que tenemos, el registro. Así es. Todos los datos los podemos encontrar en proyectopuento.com.mx, por ahí algunas tablas donde cuántos divorcios van, cuántos divorcios son necesarios, cuántos divorcios son voluntarios, cuántos divorcios incausados y también de cuántos matrimonios. Tenemos que, fíjate, el año pasado 14,321 bodas y el año antepasado, en el 2014, 16,035 bodas. Es decir, tenemos una disminución en el número de bodas. ¿Cuántas por día, más o menos? A ver, 14. Pues estamos en 40 bodas diarias, un promedio de 40 bodas diarias. Exacto, y los 20 divorcios oficialmente reconocidos. A ver, ¿cómo eso está que el Poder Judicial ya nos proporciona cifras? El Poder Judicial yo me pedí mediante la ley de transparencia los números de divorcios y los motivos, ¿no? Cuáles son necesarios, voluntarios incausados, pero como... A ver, voy a hacer un corte para volver. Y llena tu carrito con nuestros ahorros chonchos, en el martimiercoles de frutas y verduras. Te damos manzana, golden chicken bolsa, a sólo 13,90 kilos. Y aguacatejas, a 27,90 kilos. Ahorra choncho, tienes sólo el día de hoy, para aprovechar estas y muchas ofertas más. En Chetragui, ahorras más porque cuesta menos. La música de Orfeón está presente. Busca todas sus canciones en las tiendas digitales de música. Guerrero es un estado de puertas abiertas dispuesto a ofrecer lo mejor de sí a los más de 10 millones de turistas que nos visitan. Este primer año estamos reescribiendo nuestra historia. Devolvimos el tianguis turístico a Acapulco. Recuperamos más vuelos nacionales e internacionales, más cruceros y todo, brindando a nuestros visitantes una cálida bienvenida y la más segura de las estancias. Aún tenemos pendientes por resolver. Y en este gobierno, trabajamos sin descanso. Paso por paso, mejoramos Guerrero. Primer informe, Héctor Astudillo Flores. Guerreros que unen a toda una nación. Gigantes de espíritu aguerrido. Todos viven en tu casa. Con el nuevo Sky HD, disfruta más deportes que nunca. Más de 100 canales en alta definición total y próximamente muchos más. Disfruta más de 15 mil horas al año de eventos en HD. Contrata ya y ahorrarás 200 pesos en tus dos primeras mensualidades. Y seis meses gratis de Bluetooth Go para disfrutar. Estés donde estés. Los contenidos exclusivos de Sky y de algunos programadores. Con el nuevo Sky HD, tu televisión se hace grande. Suscríbete desde Cero Pesos en HD al 4040-0202 o al 0155-4040-0202. ¿Qué tal, amigas y amigos de Radio Fórmula? Quiero unirme a esta felicitación muy sincera y muy cordial a la gran cadena informativa de México que cuenta con la más amplia cobertura radiofónica, televisiva y digital. Radio Fórmula además ha sido el espacio por excelencia para la expresión de las distintas voces y liderazgos de opinión en el país que día a día nos informan, nos orientan a todos los mexicanos acerca del acontecer cotidiano. Por todos esos logros profesionales, felicidades a este gran equipo y muy especialmente a don Rogerio y a Jaime Azcárraga por conducir tan exitosamente este gran equipo informativo. Muchas felicidades en este 85 aniversario y que vengan muchos, muchos más. Cumplimos 85 años haciendo que la radio cumple. Grupo 4 ¡Mamá! Padrito se cayó del árbol y le duele mucho el brazo. Hay que hablarle a una ambulancia. ¿Tienes el número? Están destruyendo las bancas del parque. ¿Cuál es el número de la policía para avisarle? Hay una fuga de gas en la casa. Necesito el número de los bomberos, por favor. Tranquilos todos. Ahora en Sonora ya tenemos un solo número para atender todos los servicios de emergencias. El 9-1-1. 9-1-1. Recuérdalo. Úsalo. Cuídalo. Para que esté disponible cuando lo necesites. Secretaría de Gobernación. Gobierno de la República. En Grupo Ayala estamos de fiesta. Festeca con nosotros el primer aniversario de las sucursales Colosio y Navarrete. Y aprovecha sus increíbles promociones. 25% de descuento en todas las llantas Michelin. BF Goodrich y Uniroyal para autos y camioneta. Además, alineación, balanceo, montaje y nitrógeno totalmente gratis. Promoción válida del 24 al 31 de octubre. Recuerda que estamos en todo el estado. Grupo Ayala toma el control. 1-18-98-70 y 2-18-23-16. El evento minero más grande de Sonora. Más grande de México. 12º Seminario Minero Sonora 2016. Sociedad. Minería. Medio Ambiente. Tres eslabones. Una cadena responsable. Del 25 al 28 de octubre. Expoforum. 40 ponencias técnicas. 10 conferencias magistrales. 253 compañías expositoras. 12º Seminario Minero Sonora 2016. Inscríbete ya. Seminario Minero Sonora punto com. En el 2016, la industria de Sonora tiene nombre Hermosillo Transforma. Participa en el primer encuentro industrial de la región con enfoque en la manufactura y sea parte de la gran cadena de valor de este dinámico sector. 23 y 24 de noviembre. Parque Industrial Vieverte. Infórmese en info arroba hermosillotransforma punto com. ¿Es que te dicen Diego el té? ¿Que si me dicen Diego el té? ¿A ti te dicen Diego el té? No. Diego el té. Sí. ¿Qué rollo? Sushi a la mexicana. Prueba los nuevos rollos Percherrol 69 pesos y Pizarrol 2x1. Promociones válidas en sucursales Juárez y Pilares. Todo octubre. Años de abandono provocaron un gran problema de seguridad en Sonora. Para solucionarlo, primero fue regresar a lo básico. A los ciudadanos y, junto a ellos, trabajar para recuperar sus calles y colonias. Primero fue duplicar el número de patrullas después de años de no hacerlo. Primero fue crear el escudo ciudadano con un enfoque en seguridad diferente. Pasar de la ausencia a la presencia. Del abandono a la cercanía y unidad con los sonorenses. Primero lo primero. Sonora. Unidos logramos más. La Universidad de Sonora te invita a celebrar su 74 aniversario con un gran concierto. Natalia Lafourcade. Ganadora de varios premios Grammy y MTV Latinos. Natalia Lafourcade en concierto. Viernes 28 de octubre. Estacionamiento del gimnasio universitario. 8 de la noche. Entrada libre. Universidad de Sonora. 74 aniversario. Valores que dan grandeza. Si pudiera actuar y no desee ti. ¿Sabes qué es? GA Hipotecario. Son brokers hipotecarios que te brindan excelente servicio gratuito. Para asesorarte y tramitar un crédito para comprar tu casa, un terreno, remodelar, construir o algo más. Ofreciéndote las mejores alternativas de crédito de acuerdo a tu perfil. GA Hipotecario. Llámanos hoy al 217-1720. 217-1720. Continúa la información. Proyecto Puente. Si quiere disfrutar de una deliciosa comida del mar, lo invitamos a conocer el nuevo concepto de Mariscos Las Palmas. Ahora mejorado. Pregunte por su especialidad. Los exquisitos camarones Palm Rock o el riquísimo ceviche tropical. No pierda tiempo y visítelos en Ignacio Mariscal, número 17, entre Morelos y Gómez Farías. Reserve ya al teléfono 267-2555. Abierto desde las 10 de la mañana con la mejor coctelería, tostadas y tacos. Recuerde que en Mariscos Las Palmas se come a gusto y de buen gusto. Bien, con más información, les recuerdo proyecto puente.com.mx. Entonces, que se vayan a Priscila, ahí a proyecto puente.com.mx. ¿Por qué leerlo ahí, todo lo que traemos? Así es, Luis Alberto. Los invito a que lean esta interesante investigación que realizamos en proyecto puente sobre divorcios en Sonora. Se están incrementando un 5% más que a comparación de otros años. Ahora ya existe el divorcio incausado, lo cual se refleja en las cifras. Toda esta información la pueden encontrar en la página. Así como, bueno, qué están opinando los expertos con relación a este tema. El cual, si el divorcio incausado sigue aumentando, pues va a seguir este trámite yéndose a la alza. Ya tenemos una evidencia de que los matrimonios, pues disminuyeron relativamente en Sonora a comparación del 2012 al año pasado. De 16.035 que hubo el año, del 2014, Luis Alberto, tenemos 14.321 matrimonios. Y bueno, de 7.033 divorcios que hubo en el 2013, el año pasado cerró con 7.488. Perfecto. Ahí vas en proyecto puente.com.mx de Grupo Larza Comunicaciones. Pues, ¿cómo estás, mi estimado Mario Huelfo, el director del Instituto Sonorense de Cultura? Ya viene la feria.